Votos a favor 21, votos en contra 3, abstenciones 3. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Imelda Julia Tumialán Pinto, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Votos a favor 18, votos en contra 7, abstenciones 1. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Aldo Alejandro Vázquez Ríos, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Resultado final de la votación es votos a favor 19, votos en contra 6, abstenciones 0. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Luz Inés Tello de Ñeco, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Votos a favor 19, votos en contra 6, abstenciones 0. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Guillermo Santiago Tomberri Villarán, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Votos a favor 19, votos en contra 16, abstenciones 0. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra María Amabilia Zavala Valladares, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Votos a favor 20, votos en contra 7, abstenciones 0. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Antonio Humberto de la Aza Barrantes, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Señores congresistas, en aplicación del inciso G del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la propuesta de la Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para designar a la Subcomisión Acusadora, que estará integrada por los congresistas Camones Oriano y Medina Miraya, quienes se encargarán de sustentar el informe aprobado y de formular las correspondientes acusaciones constitucionales ante el Pleno del Congreso de la República. Resultado final de la votación es votos a favor 21, votos en contra 4, abstenciones 0. Ha sido aprobada la designación de la Subcomisión Acusadora. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Gracias. 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 Gracias.